Diálogos en Radio Euskadi Con Eider Hurtado Acompañamos los diálogos de hoy con las nuevas cápsulas de aluminio de cafés vaqué Con más sabor, más aroma, más matices e infinitamente reciclables 8 y 37 minutos de la mañana, abrimos aquí nuestros diálogos hoy con Marta Martín, Egunon Egunon, Eider Con Joseba Ruti, ¿qué tal? Con Jonathan Martínez, ¿cómo estás? Egunon Egunon, Eider Lourdes Pérez, Egunon Egunon, muy buenas días Bueno, pues tenemos un panorama intenso para el análisis interesante Arranca la legislatura con la conformación del Parlamento Vasco Y está ya sentado aquí también en la mesa de Boulevard El jefe de la oposición de Euskal Herria Bildu en el Parlamento, Pello Chandiano Egunon Egunon ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones en este arranque de legislatura? Bueno, pues todavía estamos en el inicio de la conformación del Parlamento Bueno, ayer fue un pleno de trámite Un mero trámite Yo creo que, bueno, pues el ambiente fue extendido Y bueno, pues estamos ya con ganas de empezar la legislatura Y el siguiente paso, pues es la conformación del Gobierno Y yo creo que este es el momento precisamente De entablar un diálogo entre los partidos políticos Sobre el proyecto de país que necesitamos los siguientes cuatro Yo diría la siguiente década Porque es importante, pues tener una visión a medio y largo plazo Porque yo creo que los retos sociales que tenemos son enormes Y esto exige un proyecto de país sólido A medio y largo plazo El ambiente en la Cámara fue distendido, cordial Muy alejado de la crispación que estamos acostumbrados a ver en otras cámaras Pero sí es cierto que en las conversaciones que mantuvimos con los representantes de los diferentes grupos Se percibía bastante tensión ¿Hay cierta confrontación entre los grupos de la oposición y los partidos que puedan formar gobierno En este inicio de la legislatura? Yo diría que no Lo que hay es una situación que hay que gestionar Y es, hay que conformar un gobierno para los siguientes cuatro años Y la cuestión es sobre qué bases se va a conformar ese gobierno O el diálogo político que tiene que dar lugar a la conformación del gobierno Sobre qué bases o principios se está cometiendo Y yo creo que hay un planteamiento por parte de HBildo Que es que nos tenemos que dotar de un proyecto sólido Y que el momento para cooperar es este precisamente El momento para dar paso a la cooperación Para dar paso a un diálogo abierto Y transparente, diría, hacia la ciudadanía Es ahora Ahora es el momento de plantear Pues como vemos el país Cuáles son los retos Y cuál es el programa de gobierno que necesitamos Para hacer frente a esos retos Ese es un planteamiento Y por otra parte lo que hay Yo creo que es, pues bueno Pues unas conversaciones privadas Excluyentes y exclusivas entre las fuerzas políticas Absolutamente legítimas Nadie pone eso en cuestión Que no sabemos sobre qué parámetros están dando Para dar lugar a un gobierno Bien, es absolutamente legítimo Pero nosotros queremos hacer hincapié en una cuestión El momento para la cooperación es ahora Lo que no vale es, digamos Conformar un gobierno Que yo entiendo que va a ser un gobierno con muchas hipotecas Que seguramente va a cerrar muchas puertas Y muchas posibilidades que da este parlamento nuevo Y después exigir, casi exigir a la oposición Que asuma esas hipotecas Y que arrime el hombro El momento para la cooperación es ahora Y tenemos la posibilidad de hacerlo Cooperación, diálogo con quién y para qué Pues para conformar Dar forma Dar sentido a un proyecto de país Y atender Pues un mandato popular Que existe por parte de la sociedad vasca En esta parte del país Y pivotarnos sobre una representatividad Que ha otorgado la ciudadanía Y que se expresa en ese parlamento Hay una mayoría versale Soberanista amplia La más amplia de la historia Y hay una mayoría absoluta de izquierdas Sobre ese, digamos, mandato popular Y esa realidad parlamentaria Y la pluralidad política expresada En las últimas elecciones Y representada en ese parlamento Yo creo que se puede Entablar un diálogo Entre las principales formaciones políticas Sobre el futuro de este país O esta parte del país Yo creo que es eso lo que toca hacer En estos momentos Y el momento es ahora Y yo creo que hay posibilidades para eso Y nosotros tenemos La mano tendida Lo hemos dicho En campaña electoral Y de hecho yo creo que En campaña electoral Por parte del PNV Y del candidato del PNV Lo que se dijo es Que se iba a hablar Con transformaciones políticas El día después Hoy es el día Después de casi un mes De las elecciones En que yo no he recibido Llamada alguna Por parte del candidato del PNV Y lo que quiero anunciar hoy Es que yo voy a pedir Formalmente Una reunión A Immanuel Pradales Porque yo creo que Ya viene siendo hora De que nos sentemos En una mesa Y pongamos encima De la mesa Cómo vemos el futuro De esta parte del país Cuáles son las intenciones De cada cual Sobre qué Se tiene que articular El proyecto de futuro Yo creo que Lo mínimo Es que haya Un espacio de diálogo Que no existe En estos momentos Le va a llamar a Pradales Antes de que se anuncie La conformación Del nuevo gobierno Sí, sin duda Porque el momento Para cooperar es ahora Y qué menos Que sentarnos en una mesa Y contrastar opiniones Y visiones De la situación Porque tenemos Un mapa político Que es nuevo En esta parte del país Que es inédito Hay una mayoría Abertales sin precedentes Y hay dos fuerzas Abertales empatadas En escaños Lo cual no ha sucedido nunca Y una situación Y un contexto En el Estado Que yo creo que da lugar A la apertura Del debate Crucial En torno al estatus político Yo creo que tenemos Muchas cosas que hablar Y lo que me parece inaudito Y lo que no entra en mi cabeza Y me parece Bueno, pues algo Que escapa un poco De nuestra lógica política Es que A quien le tocaba Liderar las conversaciones Una ronda de contactos Que es Cortesía parlamentaria Que es Usos y costumbres De la democracia parlamentaria Pues que no se haya puesto En contacto con nosotros Para simplemente Hablar Independientemente De las intenciones De cada cual Con respecto a la conformación Del gobierno Pero Si de lo que se trata Es de cooperar Pues el primer paso Es dialogar Y el primer paso Es sentarnos A hablar Bueno Es una cosa inaudita ¿Y le va a llamar también A Nekondosa? Sin duda Y a la izquierda confederal Porque yo creo que Bueno Somos Las fuerzas políticas Llamadas A cooperar Precisamente Los siguientes Cuatro años Y cuando nosotros Y nosotras Decimos que los retos Son inmensos O sea No es Un planteamiento abstracto Etéreo O sea Para hacer frente Por ejemplo A la transición energética Para hacer frente A la transformación En el sistema educativo Para hacer frente A la conformación De un sistema público De cuidados Todo eso No se puede hacer A espaldas de nadie Porque los retos Son enormes Y entonces Vamos a tener que cooperar ¿Y de esa cooperación Que espera? ¿Pactos de país En materias concretas? Sí Pero no Un pacto de país Mucho más estructural Porque no O sea Los retos son enormes Y son muy variados ¿No? Y además No se pueden plantear Las cuestiones De forma inconexa Y de forma Compartimentalizada El momento Para dar forma A un proyecto de país Para plantear Una dirección Para la siguiente década En un contexto Muy complejo Y muy especial Es ahora Y yo creo Que podemos hacer Un análisis compartido De la situación Plantear Objetivos Retos Y desde ahí Plantear un programa Compartido Yo creo Que el programa De gobierno Que pueda salir De unas conversaciones Repito Excluyentes y exclusivas Entre dos fuerzas políticas Absolutamente legítimas Eso nadie lo pone en cuestión Es un programa de gobierno Con muchas hipotecas Y con muchas puertas cerradas Porque vamos a ver Las desavenencias Entre el Partido Nacionalista Vasco y el PSOE Son enormes La última La hemos visto Esta misma semana Con la cuestión Principal De debate En campaña Que es El famoso La famosa deducción Por compra de vivienda Es que resulta Que esta semana El viceconsejero De vivienda Ha ido A juntas generales Busco a decir Que hay que Rebajar La deducción Por compra de vivienda A la mitad Del 19% Al 8% Y en campaña electoral Se ha llegado a decir Que H. Bildu Pretendía meter la mano En el bolsillo De las clases medias Que íbamos A perjudicar Las clases medias Que el único Que garantizaba La seguridad económica De las clases medias Era el PNU Y resulta Que después De las elecciones El viceconsejero De vivienda Acude a las juntas En el marco Del debate Sobre la nueva fiscalidad A plantear Precisamente Que hay que rebajar Esa deducción Por compra de vivienda A la mitad Bien Para impulsar el alquiler Si Para impulsar Precisamente Lo que planteamos Nosotros en campaña Y siguen manteniendo Que hay que Reducir la deducción Por vivienda Eliminarla Si Sin duda Y hay que hacerlo En base a un análisis Riguroso Y amplio Sobre lo que tiene que ser La fiscalidad En un futuro Pero estamos en el momento A abordar El debate En torno a la fiscalidad Y eso es lo que dice El plan director De vivienda Del gobierno vasco Que hay que revisar Esa deducción Eso es lo que dice El propio gobierno vasco Hoy El viceconsejero de vivienda Y bueno Pues yo creo que Hay un consenso En torno a esto Entonces Lo que decía Es que Las desavenencias Son Muy importantes Y se han manifestado En las últimas semanas Entre el PNU y el PSE En materia energética En materia educativa En materia lingüística En materia de autogobierno En materia de fiscalidad En materia de vivienda En materia de políticas climáticas Bien Si lo que se pretende Es un diálogo Que dé Del que salga Un programa de gobierno Sin ningún tipo De contraste O diálogo Con el resto De las fuerzas políticas Yo creo Que lo que va a salir De ahí Es un programa de gobierno Con muchas hipotecas Y muchas puertas cerradas Y el momento Para abrir puertas Y plantear Un programa de gobierno Con el menor número De hipotecas Es ahora Entonces nosotros Interpelamos Tanto al PNV Como al PSE Como a la izquierda confederal A un diálogo Ahora Lo que no vale Es conformar un gobierno Hacer un programa de gobierno Legítimo absolutamente Para después Exigirle casi A E.H. Bildu Que asuma Ese programa de gobierno No, no Perdona Ahora es el momento Y tenemos la posibilidad De entablar Un diálogo Fructífero Si ese diálogo No se da ahora ¿Presentará su candidatura Al Endakari? Bueno Veremos Vamos por pasos Yo creo que no hay que Adelantar Escenarios Los patos son Sí, bueno Pero es que Lo que hay que hacer Es aprovechar el tiempo Y ya llevamos Tres semanas perdidas En parte Porque yo Si hubiera ganado Las elecciones Hubiera llamado A la segunda fuerza A la tercera Y a la izquierda confederal Al día siguiente Al día siguiente Simplemente Por cortesía parlamentaria Y porque me parece Que es de sentido común ¿No? Porque nos tenemos que hablar Porque vamos a tener Que negociar Porque vamos a tener Que compartir Espacios Y proyectos Y políticas Entonces Lo que me parece Inconcebible Es que Después de tres semanas Pues no hayamos Recibido Ninguna Ninguna llamada ¿No? Entonces Bueno Pues lo que vamos a hacer Ahora es Tomar la iniciativa Y llamar Al resto De las fuerzas políticas Intentar Me parecería Algo absolutamente Fuera de lugar Que no se produjera Esa reunión O que se rechazara La posibilidad De sentarnos En una mesa Me da igual Que la reunión Sea privada O pública Yo estoy Absolutamente abierto A cualquier formato De reunión Pero me parece Imprescindible Que nos sentemos Y hablemos Y en base Vista a cuál es El resultado De esos contactos Pues analizaremos La posibilidad De presentar Mi candidatura Así que si esos contactos No se dan Presentará la candidatura Veremos Pero yo creo que A ver Yo dije en campaña Que la responsabilidad De liderar La gobernabilidad Le correspondería A la fuerza Que más apoyos Electorales Recibiera Y yo creo que Estamos siendo Absolutamente coherentes Con lo que dijimos En campaña electoral A quien corresponde Liderar La gobernabilidad O la conformación De gobierno Es al PNV En estos momentos Porque ha ganado Las elecciones ¿Y por qué esas conversaciones Se tienen que dar Antes de la investidura? ¿Tienen ánimo De incidir De alguna forma Que se tengan En cuestas Sus aportaciones En el pacto De gobierno? ¿Pueden ser conversaciones Que se den después En el trabajo parlamentario? ¿Se dan esas conversaciones Sobre diferentes materias? Bueno yo En campaña Se ha reivindicado La democracia parlamentaria Y la cultura parlamentaria Bueno pues Si ponemos en el centro El parlamento vasco Lo que tenemos Es un parlamento nuevo Con una mayoría Vertale Sin precedentes Y una mayoría De izquierdas Yo creo que Plantear Una gobernabilidad Representativa De la sociedad vasca Sería atender Esa composición parlamentaria Esa relación de fuerzas Que se expresan En ese parlamento Y desde ahí Tratar de conformar Un proyecto de país O un proyecto de gobierno Entonces Para eso hay que contar Con el archivildo Porque no hay mayoría Vertale Soberanista Sin el archivildo Y no hay mayoría De izquierda Sin el archivildo Bueno pues Me parece sentido común Que en las conversaciones En el diálogo político Que tenga que dar Como consecuencia Pues un proyecto de gobierno Se conté con el archivildo Yo es lo que haría Y si contaran con el archivildo Podría incluso apoyar Al gobierno La investidura De Pradales Si realmente hay un proyecto De país Que atiende Ese mandato popular Y tiene ambición Nacional y social Suficiente Sin duda Y esto es lo que dijimos Nosotros Que íbamos a hacer En campaña electoral Yo lo dije En campaña electoral Y me preguntaron Hasta en tres ocasiones Si el PNV Fuera la fuerza ganadora Y hubiera Un planteamiento De cooperación Para atender Un mandato popular Y desde ahí Conformar un proyecto De gobierno ¿Usted Apoyaría Al PNV En la gobernanza del país? Yo dije que sí Y reitero que sí Después de las elecciones No cambiamos de opinión Somos muy previsibles En ese sentido Entonces estamos abiertos Al diálogo Y a la cooperación Pero es que el diálogo Y la cooperación Se tienen que dar ahora Ahora es el momento Y frente a eso Lo que hay son Conversaciones Absolutamente legítimas Pero que son Excluyentes Y exclusivas Porque se hacen En un despacho cerrado Bien, está bien Pero yo creo que Lo que toca ahora Es un diálogo Abierto y transparente Hoy deberíamos de estar Hablando y dialogando En torno a un proyecto De país Sólido Y yo creo que En ese sentido Estamos perdiendo Una oportunidad ¿Cómo le sonó El discurso de Bacar Tres legislaturas En una rotonda En el debate Del estatus político? Hemos hecho un recorrido Hay una ponencia Que quedó inconclusa Pero hay un principio De acuerdo Sobre bases y principios Y hay un contexto Que se ha abierto En el Estado español Y es la primera vez Que un presidente Del gobierno Manifiesta el compromiso De abrir el debate En torno a la territorialidad O el debate De la multinacionalidad Etcétera Bueno, me parece Y aquí apelo A las bases Abertzales Del conjunto Del país Sería Absolutamente Incompresible Que en una legislatura En la que hay Una mayoría Abertzales Soberanista Sin precedentes En la historia Con 54 escaños Que no fue Y en un momento En que el Estado español O el gobierno español Manifiesta En principio La posibilidad O la voluntad De abrir este debate Que no seamos capaces De avanzar En esta cuestión Entonces el momento Es ahora Sin duda Creo que se puede dar Un diálogo con Sánchez Sobre este tema Sí Sí Bueno, es el propio Sánchez Quien en sede parlamentaria En el Congreso de los Diputados Manifestó En su investidura La posibilidad Y su motivación De abrir este debate Yo creo que tenemos Que aprovechar Esta ventana de oportunidad Para eso Tenemos que llegar A un acuerdo Primero aquí en el país Y eso se hace En el Parlamento Y eso se hace De forma cooperativa Entonces Reitero Repito Me parece Inconcebible Que en esta Coyuntura histórica La primera fuerza Abertzale Que ha ganado Las elecciones No haya llamado A la segunda fuerza Abertzale Empatada En escaños Para Analizar La situación Política También habrá que ver Qué ocurre En Cataluña Y cómo afecta A la gobernabilidad De Sánchez ¿No? ¿Le preocupa Que una crisis En Cataluña Una repetición electoral Pueda derivar En una pérdida De apoyos De Sánchez En Madrid? Bueno Pues que la situación En Cataluña Lleva siendo Inestable Ya durante Muchos Muchos años Y no creo Que esto Pues añada Mayor incertidumbre De la que ya había Hasta ahora Yo creo Yo creo que las fuerzas Independentistas Tienen que hacer Un análisis En profundidad De los resultados Porque los resultados Evidentemente no son buenos Ni para Esquerra Republicana Ni para las CUP Ni para Junts Son buenos resultados Han perdido la mayoría Absoluta Por primera vez En 40 años Entonces esto Yo creo que exige Una reflexión En profundidad Y bueno Lo que ha faltado Seguramente no Evidentemente En Cataluña Durante todos estos años Es una estrategia compartida Y es una cultura política Suficiente Como para plantear Pues un espacio compartido Que de pie Pues a una estrategia Independentista ¿No? Eso es un ejercicio Que lo tienen que hacer Ellos y ellas Y nosotros Somos absolutamente Respetuosos Siempre Con Con las fuerzas Políticas amigas De otras naciones ¿Ha hablado con Per Aragonés? Me he intercambiado mensajes Por WhatsApp Bueno Pues evidentemente Está afectado No es un No es un momento Bueno Para él personalmente Y para Esquerra Republicana Y para el conjunto Del independentismo Yo creo que ha sido coherente En su decisión De abandonar La primera línea política Y yo creo que le honra ¿Y ve a Junqueras con fuerzas? No lo sé No he hablado con él No tengo información De cuál es la situación interna De Esquerra De Junts De las CUP Nosotros tenemos relación Con todas las fuerzas políticas Catalanas Lo vamos a tener Concurren con Esquerra En las próximas europeas Sí Sí, sí Sí, sí Y tenemos una relación Estratégica con Esquerra Y mantenemos relaciones Con todas las fuerzas políticas Catalanas Permanentemente Lo hemos mantenido En los últimos años Y lo vamos a seguir manteniendo En los siguientes meses También Y teme que el batacazo De Esquerra En estas últimas elecciones Puede alastrar el resultado Que tengan en las europeas Yendo en coalición No Bueno El resultado De Esquerra No es bueno Veremos cuál es Cuál puede ser el resultado De Junts De Esquerra O de las CUP Que no se presentan En las europeas En las siguientes europeas Pero bueno Nosotros venimos De unas elecciones En la comunidad De Navasca Donde hemos Alcanza un techo histórico Y yo creo que el resultado Que va a tener A Chibildo En las europeas En Euskal Herria Va a ser Va a ser un resultado Muy bueno ¿Se lo plantean Como un segundo O tercer round En esa confrontación Con el Partido Nacionalista Vasco? No estamos obsesionados Con la disputa De la hegemonía Con el PNV Nosotros estamos Preocupados Con la Bueno Con la situación del país Con los retos que vienen Y con la política Que necesitamos Para hacer frente A esta situación Y nosotros estamos Interpelando al PNV No tanto a la A la competición Sino a la cooperación Y vuelvo a repetir Hoy Por tercera vez El momento para cooperar Es ahora Es ahora Y lo podemos hacer Y es posible Entablar un diálogo Y luego ya veremos Que pactos salgan Para conformar el gobierno Pero Lo que no se puede Es excluir De las conversaciones A la segunda fuerza política Es que empata En escaños Se puede hacer Es absolutamente legítimo Pero Qué gobernabilidad Qué Propósito de gobierno Qué Política Puede salir de ahí Yo creo que Bueno Pues el momento es ahora Y nosotros emplazamos A la cooperación Es el momento ahora Han terminado de hacer El análisis Sobre los resultados De las elecciones Al Parlamento Vasco Sí Hay Bueno Pues no sé si Cierta Bueno Pues Amargor Porque no se Confirmó ese sorpaso No creían en ello No Qué lectura hacen ¿Cree que Bueno Que entrar El factor ETA En la recta final De la campaña Pudo influir? A ver Nosotros Yo personalmente Dije en campaña Que somos muy cautos Y muy humildes Ante las encuestas Entonces El sorpaso Era una posibilidad De hecho El escaño 28 Estuvo Queda a poca distancia Y en un momento El recuento Un 80% Escrutado Pues estaba ahí Pero Evidentemente Eso Sería como La guinda al pastel Pero No cambiaría El resultado En términos estructurales Ni la Ni el panorama político En términos estructurales Analizando en detalle Los resultados Los resultados Son magníficos Hemos ganado En dos De los tres territorios De la comunidad autónoma Vasca El avance En espacios urbanos Y en sitios Donde hemos tenido Dificultades históricamente Es evidente En Eibar Sumárraga En Esquerra Aldea Bueno Yo creo que El empuje Y el auge Y la Digamos La evolución electoral De H. Bildu Yo creo que es Muy importante Y es muy satisfactorio Por nuestra parte Hemos dado un paso Adelante de gigante Y ahora yo creo que Estamos En un contexto nuevo Y el mapa político Ya ha cambiado Porque Es la primera vez Que se produce Un empate en escaños Entre PNV y H. Bildu Y esto La pregunta ahora es Si esto va a dar lugar A A una relación Donde se acentúa La competición Entre ambas fuerzas políticas En detrimento De la necesaria Cooperación O si Este nuevo mapa político Va a ser un revulsivo Para este país Y para que Podamos Bueno Pues avanzar En términos nacionales Y en términos sociales Y yo creo que Nosotros estamos ahí Mencionaba el factor Y sabe que para esa cooperación Le van a seguir exigiendo Que de pasos Que sea más contundente Que no titubee Sí Bueno Yo analizando un poco De la semana de las elecciones Respecto de todos los derechos humanos Y vamos a seguir dando pasos Independientemente de lo que haga el resto Y no vamos a salir de ese camino Pues Feio Chandiano Bueno Jefe de la oposición ¿Cómo le tengo que presentar? Bueno Esto está por ver Todavía se tiene que conformar un gobierno Y según como se haga Así nos lo dibujó Norea Cortejarena Ayer aquí en la entrevista Por eso yo me he agarrado A esa presentación De momento Bueno Pues el líder de Euskal de Riabildo En el Parlamento Esquerri Cascó Y Esquerri Cascó Hasta la próxima Son las nueve y dos minutos Una pequeña